Hola, hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Cuyita Gaming, bienvenidos de vuelta al reinado de Ramón I el Sabio, aquí en Crusader Kings 2, en Nafarroa. Tenemos varias cosas pendientes que he ido descubriendo, por ejemplo, aquí las dos ciudades que habíamos hecho, Benazke y las Bellostas, no se las habíamos pasado a sus condes, con lo cual estos están un poquito cabreados conmigo, pero bueno, eso se soluciona bastante rápido. Vamos aquí a Benazke y ya está. Bien, este evidentemente era nuestro Stuart y ya no lo es porque se ha ido a la corte del otro, así que colocamos a este, que es un poquito malo, pero el mejor que hay. Y ya está, vamos a colocar a este a llevarnos bien con este, al menos un tiempo, y este está mal, con lo cual pues que venga aquí. Bien, siguiendo con lo que habíamos hecho en el capítulo anterior, básicamente nos habíamos centrado en mejorar y mucho nuestras propias estructuras económicas. He estado echando un vistazo por ahí, y ganamos muchísimo más que cualquier otro regente. Estamos ganando ahora mismo 533 de base anuales, es una auténtica barbaridad. Para que os hagáis una idea, pues, por ejemplo, el rey de Lombardía, que como veis no le faltan títulos, está ganando ahora mismo 249, menos de la mitad. Fijaos, Lombardía es muchísimo más grande que nosotros, ¿no? El sultán, uno de los más poderosos del juego, con 65.000 hombres, está ganando 302. La diferencia es abrumadora a nuestro favor. Así que ahora vamos a intentar reforzar un poquito el aspecto militar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos varias opciones. Yo creo que vamos a tirar por los barracks. Los barracks, de momento, nos están dando infantería pesada y séquito, que también iremos mejorando. Así que vamos a mejorar los barracks todo lo que podamos. No sé cuánto será. No sé hasta qué punto nos deje subirlos. Pero bueno, vamos a ir mejorándolos. Esto lo podemos poner aquí, que no causa ningún problema. A ver, aquí lo tenemos al 4, lo podemos subir. En los castillos en los cuales no hemos tenido participación desde el principio, veréis que ya está subido bastante el tema de los cuarteles. Ya que es algo que la IA pues tiende a subir con especial rapidez, ¿no? En los castillos. Vale, eso sí, nos estamos quedando bastante pobres. Y tardan bastante en hacerse estos cuarteles. Así que nada. Eso sí, como veis, pues van a generar unas buenas dosis de infantería pesada, que cada uno de estos, pues por sí mismo es poco. Pero, hombre, sumados todos, estamos hablando de fácilmente 800 hombres más o así, con una ronda de edificios. Que dices, hombre, 800 hombres ya para los límites en los que los estamos moviendo, pues no es muchos. Ya, pero son 800 hombres más otros fácilmente 500 a base de séquitos. Hombre, ya son 1300, que vamos sumando, vamos sumando. Y se va anotando, ¿no? Se va anotando y sobre todo es que se van complementando con todo lo que vayamos haciendo después. Bien, vamos a ponerlo a nivel 4 porque tampoco tenemos ahora ninguna prisa. Y a ver, entonces nos queda este a nivel 4. Como veis, bueno, pues esto tiene bastante más de nivel de infantería pesada, porque tenemos el castillo, que ya da 150, el propio castillo. Tenemos los barracks 1, 2 y 3, y ahí veis que eso nos da pasta. Y además tenemos un multiplicador que viene de nuestro multiplicador marcial, de que es la capital, de que tenemos el foso, las murallas, las murallas y el foso nivel 2. En fin, pues un poquito que va mejorando todo. Y poquillo a poco, pues vamos mejorando. Ahí va, se ha muerto nuestra esposa. Pues es importante corregir esto, porque ahora vamos a tener aquí el malus. Y eso no nos viene nada bien. Bien, pues vamos a ver con quién nos casamos. No hay tres a una que tenga buen stewardship. Y tenemos varias opciones. ¿Cuántos años tenemos? 39. Hombre, pues esta no está nada mal, la verdad. Vamos a casarnos con ella. Perdemos 200 de prestigio. Pero bueno, compensaremos, compensaremos. Y vamos a hacer aquí en Soria nuestro último barrack. Ahí está. Y esto es mientras que vayan cazando aquí al enemigo. Y tenemos a nuestra hija, que ya es mayor de edad. Bueno, pues a ver con quién la casamos. No tenemos alianzas hace mucho tiempo, así que vamos a intentar buscar algún príncipe interesante. De Francia, de Lombardía, algo así. Vamos a la zona de príncipes. De hecho, vamos a hacerlo manualmente. Vamos a ver. En Lombardía, que es uno de los reinos más interesantes, ahora para aliarse con él. Tenemos este, que tiene 57 años. Este es su heredero, que tiene 29. Y tiene un hijo, que es Romano Carlin, que espero que sea el sucesor directo. Vamos a ver, Reino de Lombardía, por favor. Ahí está, Romano Carlin. Bien, pues vamos a intentar casarnos con Romano Carlin, que tiene un año. Bueno, pues vamos a adquirir un compromiso. Y hombre, ponemos a Tecla, yo creo, ¿no? En la Infanta de Navarra es un poquito más joven. Y tendrá más posibilidades de tener hijos. Bien. Vamos a ver el francés. La quitarla no me interesa, porque es hereje. El francés me interesa más, aparte tiene bastantes soldados. Vamos a ver. El heredero sería este, que tiene 11 años. Hombre, pues no estaría mal. A ver si quiere casarse con nuestra hija mayor. Con Hermesinda. Perfecto, ganamos un poquito más de prestigio. Y ya tenemos comprometidas a nuestras queridas hijas con buenos candidatos, la verdad. Ya nos hemos casado y eso nos va a venir muy bien. Bien, pues nada. A ver, ya nos ha muerto una, con lo cual tenemos aquí a... Tecla pendiente de una nueva educadora. ¿Qué nos interesaría? Vamos a ver, quita. Hombre, pues uno ha sido un poquito generalista, no nos vendría mal. Nosotros mismos podría ser una buena opción. Vamos a colocarnos a nosotros como candidatos. Y ya está. Bien, pues vamos a esperar a que se vayan haciendo aquí nuestros barracks. Y lo que podríamos hacer es mejorar nuestro séquito. No sé si tenemos más opciones. Hombre, pues sí. Tenemos bastantes más opciones. Y se embaraza nuestra esposa. Ha sido rápida la cosa. Unos tuar. Podríamos colocar a nuestra esposa. Y de hecho lo vamos a hacer. Que es claramente la mejor. Ep. Mal. Bueno, lo cambiaremos en cuanto podamos. Y como decía, tenemos la opción de hacer séquitos. Tenemos ahora mismo 600 de estos arqueros. Con lo cual tenemos 3 séquitos de estos. Vamos a hacer hasta 10 de momento. Uno. Y ya está. Solo podemos hacerlo. ¿Por qué? Ah, por la pasta. Vale, pues tenemos ya 4 séquitos. Intentaremos hacer hasta 10. Esto, pues ya sabéis. Me gusta más este. Y primeros barracks que vayamos haciendo. Pues nos vienen muy bien. Sigamos haciendo séquitos. Ya tenemos 5. Y bueno, pues con estos vamos a ir cazando a estos enemigos. Que como veis, pues sufren unas bajas catastróficas. Bueno. Ya tenemos pasta para otro más. Y para otro más. O sea, tenemos ahora 7, si no recuerdo mal. No sé si se puede mirar esto de alguna manera. Ah, bueno, sí. De 14.000. O sea, 1.400 son 7, evidentemente. Y tenemos 8.800 de 9.165. Vale, ya tenemos otra hija. Que se llama Toda. Como decía, 8.800 de 9.165. Y uno de estos ocupa... ¿Cuánto ocupa? Ocupa 400. O sea, de momento no podemos tener otro. Así que ahí lo dejamos. Vale. Buena vida ha tenido aquí esta toda. Se ha muerto nada más nacer. La pobre. En fin. Cosas que pasan. Bueno, ahora vamos a ahorrar un poquito más de pasta. A buen ritmo, por cierto. Y haremos una nueva ronda de estos. Aunque no sé si podremos hacer ya los de... Los barracks de... Ahí... Bueno, este no. Porque ya estaba. Por ejemplo, Burgos. Barracks... No, está haciendo todavía. Así que tenemos que esperar a que se termine antes de mirarlo. Vamos a ver. Esto... Patient está bien. Está bastante bien. Y... Furia tampoco está mal. Hombre, yo para una mujer sobre todo prefiero Patient. Esto nos da un 30%. Esto nos da un 50%. Vamos a intentarlo... Aquí. Bien. Fantástico. Es un trade que para una mujer sobre todo está muy bien. Porque la habilidad marcial... No es demasiado interesante. Ya que no van a poder ser generales. Un barrack en Peñafiel. Bien. Pues que se vayan haciendo. Peñafiel es la capital de... Aquí no puede ser. De aquí tampoco. ¿De aquí? No. No. Aquí está. Cuatro. Vale. Pues no podemos hacer nada más. Así que los subiremos todos al cuatro. De momento. Bueno. Perderemos un poco de pasta. Este es un rey que me gustaría que durase bastante. Porque... Tiene bastantes buenos trades. Está bien casado. No nos está yendo mal con él. Ha aumentado muchísimo la capacidad del reino. Sobre todo a nivel económico. Y hombre. Yo creo que se merece una vida larga y próspera. Ha tenido un hijo bastante joven. Con lo cual tampoco me preocupa. O sea. Quiero decir. Bastante mayor. Le sacamos 30 años. Esto... En la edad media es bastante. Ahora mismo pues es lo habitual. Prácticamente. Pero en la edad media pues es mucho. Bien. Por aquí vienen más molestos. Vamos a ver si nos los hacemos. Seguimos construyendo edificios. Y... Pues vamos a seguir haciendo allá donde podamos. ¿No? Aquí por ejemplo. Más barracks. Aquí. Va subiendo nuestra capacidad militar. Aquí también. Más barracks por favor. Gipuzcoa quizás. Más barracks. No. Gipuzcoa no. En Árabas seguro que sí. Y no sé si en algún otro sitio vamos a poder hacer. En Gipuzcoa no. En Vizcaya tampoco deberíamos. Correcto. Aquí tampoco. Aquí tampoco. En todos los sitios donde teníamos castillos desde hace mucho tiempo. Pues como no cuidamos la inversión en edificios. Pues. Eh. A ver. Anda mira. Aquí sí podemos hacer el de nivel 5. En Burgos. Sí, 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 sí. Muy buena. Y aquí pues no podremos imagino. Bueno todavía no está hecho. Así que no sabemos. En Burgos podríamos hacer nivel 5. Pero no lo vamos a hacer de momento. Vamos a subir todos a nivel 4. Que es lo habitual. Y esto como veis. Pues. Es un edificio que ya. Nos da bastante. Nos da 165 hombres. De infantería pesada. Y 75 de infantería ligera. Además de 80 de séquito. 80 puntos digamos. Es un séquito entero. Eh. Son 400 los que estamos utilizando ahora de arqueros. ¿No? Entonces hombre. Hay que tener bastantes edificios. Pero poquito a poco vamos sumando. Vamos sumando. Y como veis. Pues el dinero en principio no es problema. Así que nada. Tenemos que hacer estos 3 territorios. Tudela, Navarra y Áraba. Son los que nos interesan. Y nada más. De momento. Eh. Craven no me interesa en absoluto. 25%. Vamos a intentarlo. A ver. Vale. Parece que no nos lo hemos llevado. Y esto ¿cuánto va a tardar? Pues no va a tardar tanto. No va a tardar tanto. Y podremos hacer ya los de nivel 4. Así que iremos ahorrando. A ver. Quiere matar a Aznarehideh. Aznarehideh. ¿Qué es quién? De Riberry. Hombre pues. Eh. Preferiría que no lo mataras. Señor Conde. Porque. Ah. Vale. Ya. Nuestro maestro de espías se ha encargado de evitarlo. Perfecto. Perfecto. Bueno. Veis que aquí nuestras tropas van aumentando en su tamaño. Poquito a poco. Aún queda todavía un poquito más de refuerzos. Pero cuando estén completas veréis que cuestan bastante poco. Cuesta bastante poco el tema de los. De los sequitos y por eso son tan útiles. Son muy baratos. Es una forma barata de tener tropas. A ver. No. Este hombre. No. Por favor. No quiero herejes. Y además te voy a quitar tu título. El Obispado de Leire. Y se lo voy a dar pues evidentemente a alguien que nos interese. ¿Quién puede ser? Alguien de nuestra religión. De nuestra cultura. Que sea hombre. Y que no sea gobernante. Vamos a ver quién hay por aquí disponible. Vamos a ordenar por. Por Leire. Y veis que no tenemos demasiados buenos. De hecho. Son malísimos todos los que tenemos. Y a quién podríamos dárselo. Pues alguien viejo. Ya que son malos todos. A este tal Manrique no podemos. Este es malísimo. Zacarías. Podría ser una opción. Nos lo quitamos de encima. Vamos a darle a Zacarías. El Obispado de Leire. Con sus títulos menores. Ahí está. Perfecto. Quizá no tendríamos que haberse lo quitado. Sinceramente. Y haberle. Exigido la reconversión. Pero bueno. Lo hemos hecho. Ya es tarde. Pondremos a Luis. Obispo de ese estado. Y a reservar. Aquí. Correcto. Bueno. Pues seguimos aquí con nuestro ejército. Y no sé si está ya terminado. Prácticamente. Vamos a esperar unos segunditos más. Estará totalmente terminado. Y vamos a ver cuánto nos cuesta. De forma anual. Mantener por completo nuestro ejército. Vais a ver que es muy poco. Es sorprendentemente poco. Quédate ahí. Si le apetece. Vamos. Porque parece ser que no. No tiene demasiada intención. En reforzarse rápido. Más barracks. ¿Qué podemos seguir haciendo? Aquí barracks nivel 4. En Tudela. En Navarra. No sé si están ya. No todavía. Ahora sí. Barracks nivel 4. Y nos quedaría. Áraba. Áraba que está a punto de terminar. Barracks nivel 4. Vale. Pues ya tenemos. Todos los barracks hechos. En todos lados. Barracks es cuartel. Pero como también tenemos un edificio. Que se llama cuartela. Pues. Pues bueno. Vale. Ya tenemos todo. Antes de masacrar a esos. Vamos a mirar cuánto nos cuesta. El séquito. Nos cuesta 26,39 anuales. Es muy poquito. Es apenas 2 mensuales. Es bastante poco. La verdad. Para el ejército que tenemos ya. Si sacásemos el mismo número de tropas en leva. Seguramente nos costase 4 veces más. Tranquilamente. En fin. Bien. Además podemos rebajarle aquí el. El séquito. De hecho lo vamos a hacer. Porque no nos interesa ahora que. Crédulo. No me interesa. Vamos a ponernos más uno de. De esto. Y esto a ver. Vamos a mirar esto. Un cometita. Echarle una mano aquí en la nuestra hermana. Venga. Vamos a echarle una manita. Por cierto. Nuestra esposa que tal. Bien. A ver si tiene otra hija. Es cierto que es mayor. Y bueno. Pues no sé hasta qué punto. La gente mayor tenga más dificultades en tener hijos. He tenido hijos con varones. Con más de 60 años. Lo cual es curioso. Pero bueno. Pasa a veces. Vamos a. Autobalancear aquí a la gente. Y a seleccionar algún líder. Porque. Pues por ejemplo. Aquí a Alonso. Aquí podríamos poner a este tal Diego. Y aquí a. Eh. Carlos. Mejores líderes. Mejor posibilidad. Y bueno pues. Ah. Por cierto. Teníamos pendiente a Arava. Que ya habrá acabado supongo. Ah no. Ya está. Ya está haciéndose. Vale. Pues nada. A esperar a que terminen. Y pensar en el siguiente tipo de edificio. Que vamos a hacer en todos. Hay varias opciones. Eh. Esto no es Euskera todavía. Pues lleva aquí 80 años. Para convertirse. Al Euskera. Tudela. Sí que la tenemos hace mucho tiempo. No sé si es que aquí. Estos no son. Este es Euskera. Ah mira. Podemos. El matrimonio. Entre el. Heredero de Francia. Sí. Sí. Muy interesante. Claro que sí. Y ahora ya nos queda. El heredero de Lombardía. Para tener dos buenos aliados. Que sobre todo. Nos protejan contra el sultán. De hecho. Eh. Ahora mismo. Podríamos declararle la guerra. A este hombre. Lo que me preocupa. Es que es carolingio. Y eso puede suponer. Que le echen una mano a algunos. Como por ejemplo. Este no le va a echar una mano. Pero estos puede que sí. Aunque no se llevan bien. No se llevan nada bien. Vamos a ver que tal se llevan con nosotros. Este no está mal. Y nos faltaba también este. Que no está mal tampoco. Hombre. Pues podríamos echarle. Un pulso aquí al señor. Al señor hereje. Eh. No. No estaría nada mal. Quedarnos con los territorios catalanes. Eh. Me llama mucho la atención. La verdad. El problema es que. Va a estar difícil. Asegurar los territorios catalanes. Vamos a tener que hacerlo una vez que seamos ancianos. Empezar a revocar títulos. A casco porro. Y dárselos a gente. De nuestra confianza. Vale. Vamos a ver. Si a esta señora le declaramos la guerra por. Ah. Que no es hereje ya. Anda. Anda, anda, anda. Pues nada. Pues. Eh. No le declararemos la guerra. Pensé que era hereje. Pues una pena. Que se haya encargado. Al rey hereje. Porque me iba a llevar los territorios catalanes. Pero muy a gusto. Muy, muy, muy a gusto. En fin. Vamos a ver que fue de aquel rey. Aquel rey carolingio. Eso. No me acuerdo como se miraba aquí. Historia. Aquí. Este heredó. Y se murió. En un combate personal. Una pena. Y este no tuvo hijos. Y heredó esta que era. No. Vale. Pues una pena. Bueno. ¿Qué se va a hacer? Tardaremos más tiempo. En conquistar lo que es nuestro. Estos territorios catalanes. Que nos van a venir muy bien. Es un ducado de cinco. No nos lo vamos a quedar. Como territorio personal. De momento nos vamos a quedar. Estos dos. Navarra y Castilla. Hasta que podamos avanzar hacia el sur. Momento en el cual. Nos pasaremos a quedar. Pues. Córdoba y Jaén probablemente. Y Granada. Que son ciudades muy buenas. Pero de momento. Pues nos quedaremos esto de aquí. A ver. Le sale aquí un. Problemita. Y. En fin. A ver. Tecnología. ¿Podemos investigar tecnología? ¿De qué estilo? De estilo cultural. Bueno. Pues vamos a coger esto. Que es lo que menos tenemos avanzado. Y podemos reclamar que. Bucoña. Pero no me interesa. No es para nosotros. Ni para nuestro heredero. Fuera. A ver. Más molestos. Vamos a cargarnos aquí. Y ahora. Pues para aquí. Vale. Barracks en Tudela. Y los tenemos ya al máximo. Correcto. Bien. Siguiente opción. Siguiente opción. ¿Qué podemos hacer? Podemos meternos. Con los Training Grounds. Los Training Grounds pueden ser interesantes. Nos dan más 10 de moral. Más 8% a las levas. Y tenemos un nuevo hijo de Ramón. Interesante. Y nos dan también. No. Más 8% de refuerzo. Y nos dan séquito. Otra opción. Los cuarteles. Pero aquí no tenemos. Hombre. Yo creo que lo ideal sería hacer cuarteles. Vamos a intentar terminar los cuarteles al máximo. En todos los lados donde pongamos. Donde podamos. Que son los lugares vascos. Básicamente. Y en aquellos que no podamos. Pues cuando se hagan vascos. Los iremos subiendo. A ver esto por aquí. Los edificios especiales de cada cultura. Suelen ser bastante interesantes. Aquí esto. Pues por ejemplo. Veis que nos da bastante caballería ligera. Y mejoras en la caballería ligera. A cambio de perder tropas en el resto. Bueno. A ver esto. Cuartela. Que lo tenemos sin hacer. Por cierto. Aquí no sé si le he dado. Si le he dado. Bien. En Valladolid. Pues estos también lo estarán sin hacer. Ah no. Es que este ni siquiera es vasco todavía. Este. Cuartela. ¿Dónde estás? Aquí. Y este. Pues más cuartelas. Vale. Nueva tecnología que podemos hacer. En militar. Tenemos todo igual. Al menos esto. Con lo cual yo creo que nos va a interesar esto. Nos va a dar un poquito de mejora en todo. Y mejora en el séquito además. Un 50% más. Mmm. Interesante. Pues venga. Organización militar. Y esta la tenemos capturada. No tiene ningún tipo de reclamación. Pues vamos a venderla. Por 10 de dinero. Bueno. Pues algo es algo. A ver. Burgos lo hemos hecho. Sí. Correcto. Está aquí creándose. Y aquí esto. También. Vale. Pues esperemos a que se vayan terminando. Y seguiremos haciendo nuevos niveles de cuarteles. Es un edificio medianamente barato. Como habéis... Bueno. Vale. Aquí no. Como creo que habéis podido ver. Así que no costará mucho. Remontar la situación. Y seguimos ganando puntos tecnológicos. A ver. A este se le están subiendo a las barbas. A la Carolingia. Porque tiene una guerra contra el Basileus. El re... Ah bueno. Pero está apoyando al Lombardo. Y la guerra cuál es. Vale. Gravinia. Pues no sé cuál... Cuál ducado será Gravinia. Pugilia. Lorietto. Veneto. Albito. Capua. Napoli. Taranto. Ah bueno. Si viene aquí coño. Yo... Pues no sé. No. No. No lo encuentro. Eh... Uh. Nos hemos metido... Una buena borrachera. A ver. Reclamaciones de Bogoña y Nikea. Bueno. Pues no me interesa ninguno ahora mismo. Y hacemos más cuarteles. Bien. Pues sigamos haciendo cuarteles. Aquí no podíamos. Hemos dicho Navarra. Todavía no está. Vale. Pues esperemos. Por cierto. Teníamos pendiente también hacer más séquitos. Porque tenemos ya para 10.000. Casi 11.000. Y tenemos... 14. O sea 7. Vamos a hacer 3 más. 1, 2 y 3. Y vamos a juntarnos con ellos. Y todavía podemos hacer más séquitos. Y ahora pensamos de qué estilo los vamos a hacer. Vamos a ver. Tenemos ahora... En nuestra máxima de potencia. 2.000 caballeros. 500 de infantería pesada. 2.000 de caballera ligera. Y... 2.000 arqueros. O sea. 2.000 caballeros no. 500 caballeros. Vale. Tenemos que tener en cuenta que... En nuestros ejércitos va a haber mucha infantería pesada. Con lo cual meter piqueros y arqueros tampoco sería mala idea. ¿Cuánto ocupa esto? Ocupan 450 frente a estos que son 400. Hombre. Muchos arqueros más tampoco nos harían falta. Yo no veo mal meternos más séquitos de este estilo. Así que vamos a hacer 1. Y 1. 2. Nos deja hacer de momento. Vamos a reunirnos. Esos piqueros nos van a dar buena defensa en melee. Lo cual frente a caballería pesada puede venir fantásticamente bien. Para que nuestra propia infantería pueda hacer sus efectos. Venga. Vamos a intentar tener algún hijo más. Y vamos a juntar esto. Por cierto. Tenemos esto en business. Vale. Perfecto. Bueno. Pues tenemos 2. Y tendremos que hacer 8. Conforme vayamos haciendo edificios. Pues será cada vez más sencillo. Vale. Cuartel. 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 Ah. Este no tiene. Siempre me equivoco. Aquí. Cuartel. Ya empieza a ser caro. Podemos hacerlo. Y como veis. Pues. 210 más 150. Ya es bastante infantería pesada. Y un poquito más de séquito. Que nunca viene mal. En Gipuzkoa. Está sin hacer todavía. Pues esperaremos. Supongo que esto también nos dejará hacerlo hasta nivel 4. No lo sé. Pero supongo. Sería lo lógico. Visto lo visto. Y en fin. Vamos a ganar fertilidad. Me viene bien. La verdad es que tener hijos va a venir bien. Sobre todo si pensamos con mentalidad expansiva. Porque crear aquí un duque de Barcelona o de Cataluña. Que estuviese directamente vinculado a nuestra familia real. Pues nos vendría muy bien. No solo por ser Iñiga. Sino porque va a tener unas vinculaciones más próximas en menos tiempo. A ver. Esto está ya a puntito. Ahí está. Uh. Carito. Ya en nivel 4. Serían 180 más. Seguimos empeorando nuestro nivel de infantería ligera. De piqueros. De caballería ligera y de arqueros. Pero como es algo que vamos a compensar con los séquitos. Y la infantería ligera es básicamente el número que se coma hostias. Pues hombre. Yo creo que viene muy bien. Viene muy bien esto. Seguir haciéndolo. Eso sí es caro. No hay que engañarse. Es bastante caro. Pero hombre. Subirlo a nivel 4 era lógico que nos iba a costar pasta. Y como tenemos unos... Unas posiciones económicas envidiables. ¡Uah! Guerra, 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 guerra contra el emir. Bien. Menos mal que no es contra el sultán. Llamemos a nuestro querido amigo rey de Francia. Que se lleva bastante bien con nosotros. No debería haber problemas. Vamos a socar nuestras propias tropas. Que mandaremos todas a Burgos. Y esperemos que estos se puedan deshacer aquí de... Vale. Y el francés viene a la guerra. Muy bien. Pues vamos a mandar todo a Burgos. A intentar deshacernos de estos molestos. Vamos a ponerlo a nivel 3. Llama a un aliado. No nos viene muy bien. Pero en principio entre el francés y yo deberíamos ser más que suficientes para hacer pedazos a este emir. Mientras no sea el sultán el que nos declara la guerra, tenemos opciones. Una vez que tengamos al lombardo, en principio deberíamos ser capaces de aguantar incluso al sultán. No he hecho las campanas al vuelo porque el sultán me da mucho miedo. Pero deberíamos ser capaces. Deberíamos ser capaces de intentarlo por lo menos. Tenemos casi 20.000 hombres. No está mal. Desde luego me parece que este no tiene ninguna opción. Vale, pues justo... ¡Uepa! 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 ¡Quito ahí! ¡Quito ahí! ¡Quito ahí! Ganemos el bonus defensivo. Son bastantes. Le estamos haciendo una barbaridad de daño importante. Y en cuanto entremos en melee deberíamos hacer más ya que tenemos mucha infantería pesada. Aunque bueno, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Que nos están haciendo mucho daño. El que gane el flanco... ¡Ahí! Hemos ganado un flanco. Vamos a perder el centro probablemente. ¡No, no, no! Lo hemos ganado bien, 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 bien. Ha estado muy justo pero hemos ganado. Y además ganamos 100% con lo cual... A ver, pausamos. Y nos llevamos 880... 844 de pasta y 100 de prestigio. No está mal. Una guerra breve pero una guerra provechosa. A ver, si deshacemos las levas vamos a perder algunos hombres. Vamos a Burgos. Hay que recuperar creo la morada a tope para... Para recuperar todos los hombres. Estos por ejemplo no hay problema en deshacerlos. Vámonos a aquí. Hemos perdido bastantes hombres, hay que tenerlo en cuenta. Y estos todavía... No sé cuál es el problema a lo mejor. Se pierden sí o sí. No, no tengo ni idea. Vamos a ver. No, ya están. Pues sí, debe ser eso, el tema de la moral. Recuperar la moral a tope antes de deshacer las levas. Para que todos vuelvan a su casa. Como veis hemos sufrido bastantes daños en nuestro séquito. Pero bueno, nada que no podamos compensar. Eso sí, estamos ahora palmando pasta a expuertas. Y vamos a ver si podemos seguir haciendo... Siempre empiezo por aquí, pero no es por aquí por donde tengo que empezar. Cuartelas. Cuartela, bien. Cuartela, correcto. Vizcaya. Cuartela, bien. ¡Uh! Buen enemigo. Eso sí, viene con... Con básicamente nada que nos preocupe demasiado. Nos puede causar bastantes bajas, pero tiene la moral muy baja y en cuanto quiebre, pues nuestra infantería ligera, nuestra caída ligera le va a hacer polvo. A ver, tenemos nueva tecnología que desarrollar. ¿En qué nivel? En el nivel de avances culturales. ¿Cuál nos interesaría más? Hombre, yo creo que las costumbres populares nos dan todavía más... Porque el legalismo ya no nos interesa. Costumbres populares nos meten mejor en relación con las ciudades y eso significa más pasta. Y eso pues no viene mal, por supuesto que no. A ver, esto tiene... Araba, hemos dicho que está. Perfecto. Aquí, espera un momento. Aquí tenemos opción de... No, esto es todavía... No vasco. Y tenemos nueva ambición que ganar. ¿15 años de paz nos interesarían? Yo creo que sí. Vamos a coger 15 años de paz y seguir mejorando nuestra economía. Y ya será nuestro hijo quien se encargue de los aspectos expansivos del Reino de Navarra. Vamos a subir esto un poquito más. Sigamos mejorando las cuartelas. Este no puede. Este sí. Sí. Grimio de carpinteros nos viene bien. Y Soria falta para terminar. Correcto. Pues bueno, vamos a eso. A mejorar bastante nuestras tropas. De manera que... Oye, pues va a ser un ejército envidiable el que tengamos. Por lo menos para tener un... Un país tan pequeño, ¿no? Vale, vamos a enseñarle a usar la espada. ¿Por qué no? ¡Buf! Esto viene fatal. ¿Dónde tenemos esto? En Navarra. Bueno. Nos viene mal, pero no nos viene tan mal. Ya que Navarra ya tiene cuarteles bastante altos. Y es lo que teníamos decidido que hacer. Así que un menos 100, pues tampoco pasa nada. El siguiente que tendrá que hacer... Sí. Esto nos viene bien. Esto nada. Ah, sí. No. Navarra los tiene al 2. Con lo cual sí nos va a venir fatal. Pues nada. Esperaremos a que Navarra se reconstruya. También nuestro séquito debería reconstruirse. Poquito a poco. Y se nos ha muerto el Marshall. Bueno, pues... Vamos a colegir... A otro que evidentemente pues será este. Nos privará de nuestro mejor general. Pero qué se le va a hacer. Por cierto, ¿este qué hace aquí? Vamos a ver. Coloquemos a la gente donde tiene que ir. Que es aquí. Y aquí. Vale, ahora sí. Ahora correcto. En fin. A ver. No entiendo... Ah, vale. Pues no era Diego, el jefe. Estamos poniendo pelo. Y nos han prescrito cebollas. Claro. Pues menos 2 de prestigio. Vamos a ver si aquí siguen construyendo los aragoneses. Este, por ejemplo, está construyendo... ¿Qué? Unos establos. Que... Yo no sé si los establos de máximo nivel nos van a dar caballería pesada. Quiero entender que sí, pero no lo sé. Y si nos ha muerto nuestro heredero, no me jodas. ¡Onda! ¡Lo han asesinado! ¡Guau! ¡Qué cabrones! Pues ahora, ¿quién ha heredado esto? Ah, pues lo hemos heredado nosotros. Vale, pues tenemos un heredero de 4 años. Bueno, pues esto se lo tendremos que dar a alguien. Lógicamente no pinta nada ahí. Un territorio nuestro. Vamos a dárselo a un hombre que no sea gobernante, que sea de nuestra cultura y que sea además de nuestra casa. Así que vamos a ver. Eh, perdón. De... Sí, aquí le podemos poner de aquí. Y tenemos a este, por ejemplo. No, pero quiero un adulto. Va a ser posible. Este es heredero. Este, por ejemplo, podría ser una opción. Tiene 32 años. Está casado y tiene un hijo. Bien, este podemos darle el título de Conde de Bullet. Con sus títulos menores, lógicamente. Ahí está. Pues venga. Perfecto. Perfecto. Bueno, yo creo que vamos a ir dejándolo aquí. Nuestro heredero ha muerto. Una pena. Pero, en fin. ¿Qué se va a hacer? Tenemos un séquito reforzado. Tenemos unos cuantos edificios nuevos. Más tropas. Muchos más soldados. Tendríamos que estar ya en 20.000, prácticamente. 20.000 hombres. O lo estaremos muy pronto. Y nada. Espero que os haya gustado hasta aquí. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.